Grupo Cero Televisión que no alcanzaron el cielo por sus pecados capitales ¡Pintamos por la madre que te parió! ¡Bravo! ¡Y por las abuelas! ¡Eso! ¡Por las gran abuelas! ¡No, abuelas y abuelas! ¡El himno de España para todos ustedes! Hay una idea que quiere armar un partido político de los jubilados Bueno, nosotros ya lo hemos armado y no solamente eso, sino que tenemos el himno nacional de los jubilados que harán las voces preclaras y dormirás un poco por el abrazo con la madre ¡Oh! Lo dice todo, lo cuenta todo ¡Va! ¡Uno, dos, tres! Somos la tercera edad y queremos reventar de una vez para siempre que crimen militar que nos están preparando para vivir la vez que nos están preparando para vivir la vez hemos descubierto que nos quieren liquidar no tanto porque nos odien sino porque no hablaban que nos están preparado por el día de hoy y con la vez que nos han terminado y que nos han hecho que no nosotros que nos han hecho que no nos han hecho libertad, para pedir, para pedir, para pedir libertad. Está sobre los árboles, en lo alto de las olas, libertad bajo los pies. De una vez y cada tarde, libertad para el amor. Hasta los ciento cuarenta, mi jubilación queremos, después de cumplir los cien. Señores del gobierno, mi juventud adorada, he escuchado al viejo gris, nos dirá una verdad. Si no nos la pelota y la veces no me corran, en menos de quince años tomaremos el poder. El dinero de defensa irá todo a la salud. Y para la educación cobraremos un impuesto, a todos los ciudadanos, hasta que cumplan cien años. Y si alguien me pregunta, hay que mirar a la frontera, cuando venga el invasor, cuando venga el invasor. Tendremos en la frontera un cantor y sus amores, que con su canto podrán, con los perros invasores. Dejaremos funcionando la cárcel y los auspicios, para que dejen entrar a los actuales ministros. Con gran preciera cabeza y su delirio especial, me crees que con firmeza, que el mundo le pertenece, y que puede hacerlo todo casado con Donald Trump. No, 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 esta vez no pasarán, a la Betes nunca más, un gozo se le quitarán. Y dentro de dos mil años el mundo reconocerá, que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. De dónde comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al pobre Pondremos los barros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado Todo el mundo estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos descoren su habitación Y cantando una opereta, aportándonos una jota, podremos tocar un tango y llorar con el violín Dejaremos que los amantes invierten sus propias leyes para convivir mejor, para convivir mejor Y si se no puede, si se quiera respetar su propia ley Cortaremos el suministro de tanta libertad y los enviaremos a la primera escolaridad Para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más Ayer hubo manifestaciones en todo el mundo para la legalización de la marihuana No, porque en algunos países la han, por ejemplo, sin embargo en Uruguay La han permitido para su uso médico Pero también en Uruguay salió la gente a la calle para... Bueno, pero esto que está pasando en el mundo, para mí pasó hace 50 años Yo hace 50 años declaré legal la marihuana 50 años adelantado al mundo ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de vida mía? Esto quiere decir que no jugué a la calle Que fumó así para la televisión Che, Cruz González es abuela de hace novia Cruz, no se te vea, no se te vea Soy abuela Naira, nacido Muy bien Qué bonita 3,4 kilos, ¿no? 3,8 kilos ¡Qué poderosa, Naira! Ya está en su casa ¿Y tienes un poema para ella? No, todavía no Todavía no, pero ya, te hagas, a ver Ya Ya ¡Sí! Pero al nuevo y maravilloso El nuevo y maravilloso El nuevo y maravilloso El nuevo y maravilloso Claro, ahora mismo lo vamos a leer Que no sea ni para la mamá ni para la niña Habitaciones De Luis Aragón ¡Ay, qué lindo! Es un libro, ¿qué habitaciones? Luis Aragón todavía no lo hicimos, eh ¿Todavía no? No De bueno, a ver ¿Cuál es? ¿El que triste estaba París? Alberto tampoco Tampoco No, a los franceses Hemos hecho por el lugar Por el lugar, vale, vale El próximo día hacemos ya ¿Sabes una cosa? Es por el lugar que te cuente Sí Era filéctrico Sí, sí Sí, tenés filéctrico Ajá Entonces desaparecía 3,4 días, ¿sabes dónde va? En el metro Se sentaba en el metro Y llevaba sentado 3,4 días en el metro Por el lugar Por el lugar, sí Y después escribía 3 días sin parar Después escribía 3 días sin parar Y después Dalí, porque como él abandonaba a su novia, le robó la novia Y Gala, Gala era novia de por el lugar Se iba 3 días Pero como el tiempo se iba por el metro No, Dalí le robó la novia En esos 3 días que se fue en una de esas Claro, en una de esas 3 días En una de esas noches de Gala Se llamaba Gala, la mujer Sí Bueno, Ruth Habitaciones De Luis Aragón Que venga aquel que me odie y que me mate Le daré las gracias con toda mi sangre Dicen que a la hora de morir La memoria pasa revista a la vida Apartad de mí esa prueba Apartad de mí esa prueba del tiempo al revés ¿Qué le hice al cielo para tener que acordarme? Solo quiero errar en esas habitaciones de tiempos condenados Abro las puertas sobre el silencio de nosotros Escucho el pasado huir de un jarrón rajado Y la flor marchitarse por carencia de agua Borrarse el perfume en su fango Solo preciso estar en tus brazos Tus dobles brazos de olvido Habitaciones de ropa tiradas sobre una silla Esta noche no buscaré el zapato perdido No abriré las cartas que me esperan sobre la mesa Mi labio en tu hombro Ahoga los sollozos de antiguas noches Habitaciones donde ya no hablan Sino los muebles abandonados a la sombra Llegamos al final del viaje Los caballos no pueden más Hasta los cascabeles se apagan ¿Cuál largo y lento fue todo para mí? He caminado de rodillas mis años Mis caminos sangran El paisaje en torno nuestro Ya no tiene más árboles que piedad No se oyen más que sollozos por el siglo Así espantosamente No habremos podido hacer nada Sino ver el martirio y el crimen Había creído sin embargo Había creído Oh, tus tiernos dedos sobre mi boca No es a mí mismo a quien compadezco, niña mía Sino a los demás Al trigo agujereado Apaleado por el granizo de los demás Y no poder nada Sino quedar descuartizado por ello Ahora sé cómo las cosas Poco a poco se desgranan No queda en torno nuestro Sino esa bruma de la mirada Que no acaba de acabarse Cuáles son sin embargo Las palabras postreras Después de eso Nada tiene lugar Y el corazón está helado Ya no escucho los pasos Apresurados de la gente El portero no subió Los periódicos de la tarde Ah, no te alejes No te duermas Antes de que te diga Por fin lo esencial Hay que decírtelo Ese secreto de toda la vida A la hora En la que el aire de mi labio Aún palpita entre nosotros Desde las pálidas alas De la confesión Y se dispersa el polen Sin peso de las palabras No tendré No habría tenido el tiempo De decir por fin lo que sé Lo que sé por fin Emprendí esta tarea Estando al final de mí mismo Oh, el tiempo perdido El tiempo de reconocer El bien del mal El tiempo de ser Empezado tan tarde La tela despedazada Por ello me ahogo Vivir después de todo Sé por fin lo que fue Mi amor Mi amor Y lo que es aún Se evite creerlo Y aunque se rechace creerlo Y aunque se muera sin creer en ello Vivir después de todo Sé por fin lo que fue mi amor Y lo que es Aunque se evite creerlo Y aunque se rechace creerlo Y aunque se muera sin creer en ello Pero de repente ¿Qué es ese galope en mi cabeza? ¿Ese pesado cargamento a pesar mío De versos alejandrinos? Esos cascos que me pisotean el pensamiento Esas cerraduras que martillean mis sienes Es el tiempo que pasa El tiempo que ya no soporta no pasar El tiempo al fin de los fines Que pasa Vivir después de todo Lo iba a decir Pero acaso me queda tiempo Tengo acaso el papel necesario para decirlo El tiempo de papel Los minutos de las palabras Vivir después de todo Vivir después de todo No habrá sido sino un interminable error judicial Y he vivido para decirlo en el instante sin respuesta Por lo menos decirlo en el instante sin respuesta Donde nadie puede Sino gritarla nada ¿Me oyes? ¿Me oyes? Pero tal vez esté ya mudo Las palabras en mí ya mueren ¿Me oyes? Es exactamente Dice la voz sin rostro Traducción de Clare de Lupin ¿Y cómo se llama el vicepresidente de la comunidad de Cifuente? Garrido ¿Cómo? Garrido Garrido se llama Sí Garrido acaba de confesar Que los del PP están teniendo humor últimamente ¿Están teniendo humor? ¿Así? ¿Me da más? No me siento un caballo ganador Dijo Garrido Me siento solo un caballo Lo tengo que tomar el tipo Lo vamos a pintar Entonces Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua ni pariente La libertad Es delicada La libertad Es feroz La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Y aunque lleguemos tarde Igual podremos hacer un daño A la política Crápula Como dice Ola de Lucía En su personaje ¿No? En la película Crápula Crápula A ver Crápula 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 Y todo el mundo se da cuenta De quién estaban hablando Los inocentes Vienen a preguntar Todos los días A cuántas personas Deben matar Para transformarse En asesinos Cuando preguntan Sus ojos Brillan de una manera especial Los inocentes Y los asesinos Se parecen en el brillo De sus tiradas Es necesario Romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer De los inocentes Que tienen orden De tirar A matar El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De crear ilusiones El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De reproducir Ilusiones El enemigo Tiene leyes Que reglamentan La acumulación De ilusiones La poesía Usará Buen arma Contra El enemigo La poesía Usará Buen arma Contra El enemigo La poesía La poesía Usará Buen arma Contra El enemigo Este poema Lo escribí Cuando Las burguesas chilenas Salieron a la calle Con la cacerolada Contra Allende Y Pinochet Llegó al pecado Y no mataron a Allende Y yo escribí este poema El primer día De las caceroladas Me di cuenta Que los inocentes Tenían orden De tirar a matar Claro Claro Lo que pasa Con el poeta Que van De pelón Claro Pero por lo menos Pone palabras Y Crea otra realidad Yo estuve en Chile Y le dije A los guerrilleros Chilenos Con él Que no salieran A la superficie Que por favor Se dejaran de joder Con la reforma agraria Que la reforma agraria Hicieron los administradores De Allende Bueno Pues los tipos Salieron todos A las calles A hacer la reforma agraria Murieron todos Todos murieron Todos Por eso que yo me dedico A las mujeres Porque sé Que van a hacer La revolución Y van a tirar tiros Pero dentro De 20 o 30 años Entonces Estar con ellas Me asegura 20 años De tranquilidad Somos las tranquilizadoras Bueno El campo de sugerencia Del psicoanálisis Propone Un intercambio Entre los hombres Más allá De la necesidad Es muy difícil Eso Es difícil Que va más allá De la necesidad Necesidad contra la necesidad Como el canje Deseo contra deseo Claro Deseo por deseo verde Mercancía por otra mercancía Como el canje No, deseo Por otro deseo Exacto Me lo digo Me lo digo con sinceridad A los 55 años No conviene Que un hombre Se haga la paja Lo pienso nuevamente Y quedo convencido La paja No es como el trigo Castigado por cientos de velámenes Me he dejado llevar tan lejos Por mí mismo Que ahora Soy incontrolable También para mí Anímate al oro El oro puro El oro del trabajo No voy a caminar Como un caminante perdido Voy a quedarme aquí Ya estoy plantado Ahora creceré El acto de aire Estuvo bien Estuvo precioso Emilio La Porta Quedó muy muy contento Sí Luego escribió en Facebook Todos nosotros Estuvimos muy contentos Sí La verdad Presentamos la revista La revista La presentación De Realismo Cis Que le venimos avisando Hace 4 o 5 domingos Y llegamos por el número 3 Y ustedes todavía No han dicho nada Serán tontos O simplemente Militan el PP Uy 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 Le deseamos que se pueden suscribir Que hay dos modalidades La modalidad online Y la modalidad en papel Que reciben la revista en su casa Por 10 euros al mes Mejor Tenga un pensamiento revolucionario En sus manos Desde 10 euros al mes Muy bien Sí ¿Cómo se llama el caballo Ese que no era De ganado Garrido Garrido Ah, Garrido Es un caballo Sí ¿Cerado? No me siento un caballador Yo solo me siento un caballo Quiere decir que Que se montan Vaya lío Bueno Vaya lío Vaya lío Vaya lío Bueno, aquí A ver, a ver Aquí dicen que las La Cospedal y la Maripili Las A.N. de Santa María Que llevan una década De lucha Sí, seguro ¿De lucha? ¿Etre ellas? Sí A ver, ¿quién es la mejor la pierna? ¿En serio? ¿Y quién es la mejor? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio se viste? La pierna está abajo, ¿no? Sí Al lado del sexo Toda pelea entre mujeres Es una pelea sexual Ajá A veces los hombres Se matan por celos La mujer nunca se pelea por celos Los celos se los guarda Y hace escándalos En la vida pública Pero jamás se pelea Con la mujer Que cela Porque ella se da cuenta Que no tiene celos de su amiga Que ama a su amiga Uy Cospedal y Maritrini Pueden llegar a casarse Creciendo que se pelea Pobre marido de esas mujeres, ¿no? La verdad Porque Vivir con una mujer Enamorada de otra mujer No es tan difícil Pero vivir con una mujer Es muy difícil Y eso es más común, ¿no? Es lo más común Sí, sí Son seres comunes Las cocedades La Maritrini Sí Son seres comunes Vulgares Lo que pasa es que hemos descubierto Que Rajoy En su su Supuesto Desde su partida La reprecia No, pero son feminicidios Estos Del gobierno Porque la su Yo me metieron a manifestación El otro día Y me echaron ¿Ah, sí? Sí, porque me puse A un rato Y porre puta La puta Que este parió Y la gente Me empujó Me empujó Me empujó Y me echaron De la manifestación Son manifestación El aire No, era la de los jubilados Esa, ¿no? No, no, la de los jubilados Los jubilados Sí que le echan huevo Hubiesen permitido, sí Bueno, pero el otro día Era una manifestación Yo sé el cuidado De la policía Eso me dio mucha risa El abuso De la autoridad De la policía Y que, ¿no? Sí, pero No fuimos a nosotros No, pero Lo que pasa es que Somos pre-claros, ¿no? Claro Podemos ver Sin que nadie nos diga Lo que va a pasar Exacto Periodistas del futuro Atentí, Guayomi Que te estamos pitando el puesto La audiencia No refiere a nosotros La televisión del futuro Se llama Televisión Grupo Cero Aquí tenemos Armando Reno Buena doménica Tutti Yane Cuellas Saludos desde México Pino Lorenzo Buenas tardes Ana María Barleta Buenas tardes Ana María Díez Yacintia Chaparro Desde México Yolanda Hernández Margarida Yampol Mena Saludos Salimita Yalgrupo Gabriela De Bastos Carlos Barragán Laura López Dolly Lupiáñez Ignacio Guizar Diego Maltarupo Y Hernán Cozada Buenas tardes Hola Voy a leer algo De este libro Salí de paz Dejame Salí de la madre Y estamos preguntándonos El libro de la madre Que no podés Pongas La madre Pongas Y una tarta En honor a todas las madres No vengo por nadie en especial Vengo por todos La madre Amar fue todo mi pasado París Mi prehistoria Donde Lacan y hablar Estuvieron de moda Muerto Lacan Porque hablar No era suficiente Nadie podrá pasar Soy el que escribe El que vertiginosamente Se adelanta En la sombra Llegamos a decir Que toda escritura Es producto Efecto De haber elaborado Una lectura Como dos cosas separadas Se elaboraba una lectura Y se producía un escrito Aquí se nos vuelve a plantear Que una vez transformado el tiempo En el cual observo los fenómenos No puedo abandonar el método propuesto Es decir No es que leo Elaboro lectura Y ahora tengo la escritura Sino que tengo la escritura Y la lectura Porque ahí Donde me dice algo Me oculta Alguna otra cosa Reconstruyo En ese silencio Los supuestos Las ausencias Y las preguntas Muy bien Una conferencia Pero sabés que a nosotros Nos vamos a llevar presos Por este conocimiento Que tenemos ¿Qué es? Y porque nos podemos burlar De cualquier persona De cualquier autoridad Claro Estamos hablando Y ya sabemos Cómo es la madre Cómo es el padre Cómo pasó su infarto Qué le pasa con su mujer Laura López dice Viva la madre que os parió Y Jaime a vos Rosy Mis saludos desde Chile Les sigo Bravo Chile Bravo Me gustó Chile Chile Ahí un chico analista argentino Se peleó con su mujer ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Cuando se fue a Chile Nos llamaron de Chile Para Como A mí me llevaron Como ideólogo Los psicoanalistas Y entonces Pasó Primero Pasaron cosas serias A la mañana Hablamos todo Y discutimos todo Entonces a la tarde Viene una mesa redonda Importantísima Y el asesor Teórico de Hacienda Dijo Por favor Que amenaza Estén en la mesa redonda Y los psicoanalistas Eran amados Y yo Entonces no habían calculado En la mesa redonda Y ahí ya se llamó Un poquito Un quilombo Bueno pero Yo puse La cura del alcoholismo Donde intervenían Familiares Amigos El barrio entero Y un médico Cada doscientas mil personas Un plan Comunitario Bueno Pero con este hombre Ahora no me puedo Volar Como se llama Vamos por ahí Por respeto Se tenía Se fue Se fue De Buenos Aires Y le dijo Me voy a comprar Un par de zapatos En Chile Nos quedamos mirando Unos zapatos maravillosos Y le digo No te gustan Esos zapatos Si Son Pero si Compratelo Bueno Bueno Y te lo compro Yo entré a esa medida Y compré El zapato Y el tipo Va a dar Un gran divorcio Y por qué No lo soportó No soportó Que yo La haya reemplazado Esa manga Tan cruel Qué terrible Los celos Los celos Sí Y la concha No tengo nada Pero Todos venimos De la concha No No se sabe Usted no se sabe Usted parece divina De generación espontánea Eso de la concha Para los mortales Para los mortales Porque he vivido poco Me la pasé espiando a la gente Mirando así Escrutando Escrutando la rendija Ay no puedo más No puedo más Menaza pero en España El papel que se le da la madre Es un poco Sobrevalorado ¿No? No No En España Pasa un fenómeno Especial Son las madres Las que tienen idealizados Sus hijos No los hijos A la madre Por eso Que casan mal Con una madre En base idealizada Buscarían mujeres mejores Pero casan mal Después las terminan matando A las mujeres que eligen Para casarse No En España Lo que está sobrevalorado Es el hijo Ajá Como Una chica Desde el País Vasco A tener hija A ver a los presos Que a sus chiquitos queridos No No está sobrevalorada En Argentina Hay más desvaloración De la madre Sí Toda mujer es una madre ¿Viste? Entonces Las madres de Max Las madres de Plaza de Mayo Fueron las madres A las que les capturaban Los hijos Que eran desaparecidos Y desesperadas No sabían Si estaban vivos Si estaban muertos Hicieron un movimiento Alrededor de una plaza Internacional Se gustan De la madre No sé No han parado 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 Bueno aquí Ha salido una noticia De que en Madrid Había una manifestación De Madres De hijos robados Y me comentó Olga Que recientemente Han desaparecido No sé cuántos Más hijos De los colegios Pues pues tenés cuidado ¿Dónde están? No han parado Por eso se conquistó las damas. Por eso conquistó las damas. O se mueren de hambre o se los matan de un tiro. Esa es la suerte. Ya no hay tiro, ya se acabó, eh. Te ha dejado las... Las armas. ¿Por qué no? Ahora ya sí. Yo estoy acordado con Anguita. Yo siempre estoy acordado con Anguita. Claro, lo que pasa es que Anguita nunca tuvo ningún voto. No, porque ahora dicen que hay que dejarte de joder. Que se ha pedido perdón esta. Que hay que dejarlo tranquilo. De todo el mundo estamos ganando que renunciara y que ahora renuncia. Se empezaron a pedir cosas para calentarnos. Que no tenemos ganas de que esta desaparezca. Así tendríamos alguna excusa para... Y claro, pero esta teta, esta teta, viste. Esta tiene que ver con la teta. Entonces, ¿cómo va a desaparecer? No, porque... Jajaja. Eta, teta. La teta... Y esta surge después de qué accidente... No, además... Esta no. En el franquismo. Esta surge en el periodo franquista. Contra Franco. Contra Franco. Y termina eliminando haciendo volar por los aires a... A Carrero Blanco. A Carrero Blanco. es decir, era muy querido por todo el mundo pero ahí prolongaron mucho ¿no? que después de la democracia lo que hubo tendrían que haber parado ¿qué pasa? ¿qué diferencia hay entre la democracia y la dictadura? ahora vemos que no hay mucha claro, ¿qué pasa? que también ¿de qué? ¿de 40.000 policías? esta no terminaba porque había 45.000 personas al servicio del Estado en contra de ETA que no se saben qué hacer los paramilitares los que cometen asesinatos son los paramilitares se quedan sin trabajo ¿viste? dorada con el cual enganía a esta mujer que va a leerlo te regalaré flores claro que lo haré mamita ¿a quién se lo sigues? llevaré conmigo ¿y alguien escribe así? te llevaré conmigo es decir a tu alcance frutos de mar y hortensias masculinidad y feminidad lo que tú quieras pido a cambio pido a cambio tu vida hasta la última partícula de tu ser amarme es poco quiero tu última gota de rocío tu fin de siglo tu cuerpo maltratado por la duda tu cuerpo del otoño te amo porque no temo tus hojas secas quiero tu cuerpo reventado por el tiempo quiero tus historias la lujuria de tus palabras acerca de nuestra juventud y nada más que eso la libertad no existe limpiemos la celda la puerta queda abierta da lo mismo siempre llevaré conmigo algunos escritos y una violencia inusitada sirvo para todo a cualquier tontería conocerle alcanzar el estado de pasión olimpiadas de la coronación blasfemias contra la mala vida contra los horarios de la sed tus tesoros escondidos no me interesan luz solo amo la luz el estallido de los soles el encantamiento de los sentidos termino con la falsa amo la encrucijada de los destinos las sombras de la noche la oscuridad total beso tus labios porque besar tus labios me entretiene no es necesario enfermar para crecer teléfono del departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 91 7 5 8 19 40 91 7 5 8 19 40 y el público pide que la voz melódica del grupo 0 le dedique una voz cruz yo tenía ya le digo 73 pilulos y ella una pobre mujer de solo 53 un día subiendo, subiendo las escaleras y ella me entregó ser más convencido al verla tan delicada, tan ágil y competitiva convenció a rejuvenecer día tras día ella me miraba en tres días sopa y sorprendida y yo le guiñaba un ojo en la fecha 33 convencida a la pobre que yo ya estaba joven y él te presentó a Lolita y él me presentó a Lolita su amiga más real Lolita era divina especialista en viejos miró y no dijo nada me agalició las nalgas y le dejó su carroza que era el poder de la cara aprovechando el desmayo yo me agarré a su mujer mientras Lolita cantaba hay que empezar a vivir y se ha matado las nalgas Deja otra mano amada Y la uniloca botaba Y un relojita besaba Y yo me abría el amor A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me entendía Y hasta la cama llegaba Y con mis manos mi sexo Mi pensamiento, mi voz Mi hombre, si yo lo hubiera Mi mujer, mi lejanía A ver, me toca el viento Sobre mi cama vacía Y de los días me amo Y me siento una mujer Y de los días me amo Y me siento una mujer Este poema se llama Metamorfosis Por 500 euros Podemos enseñarle Cómo se puede metamorfosear Un hombre Transformarse en una mujer O cómo se puede metamorfosear Una mujer Y transformarse En un hombre Sin pasar por el pirófono Y sin gato Nada, sin gato, sin nada 500 euros Ustedes me ganó a Kafka ¿Qué? Porque Kafka hizo la metamorfosis Y de los hombres Una cucaracha ¿Qué? ¿Viste? Yo soy menos aferoso que estás Vivir una nueva vida Quiere decir ¿Qué? ¿Qué? Vivir una nueva vida Quiere decir En todos los casos Tener otra personalidad Comienza su psicoanálisis Teléfono 91-758-1940 91-758-1940 Y no olvide Que psicoanalizándose Usted se transforma En la gente De cambio De toda su familia De todas sus amistades Es decir Que por más caro Que sea su psicoanálita Siempre es barato Porque se psicoanaliza Y paga usted Pero mejoran 40-50 personas Pasas a su alrededor Tiene ese hecho barato De los psicoanalizados Oye, aquí el público Dice que cante Que cante Que parrios Que cante Que cante En bola En bola No, no, no No, no No, que lo tengo al lado Para que se pongan por las normas ¿Qué canción? ¿Cuál? La de De la vida Que ¿Cómo es? La samba ¿Esa? ¿Cuál? La samba La vida Vivir no es Lo que usted se imagina Exacto Vivir no es Esa Vivir no es Eso que usted Tanto defiende Eso que usted Argumenta Con tanta pasión Que no se lo permiten Eso Eso es Murir Vivir es siempre Una pasión Contra uno mismo Es levantarse Todas las Marías Marías Terco Empecinado Por tu uso Contra el día anterior Contra Mi propia Mi propia Marea De ser Contra mi Vamos a Personalidad Mis hitos Vivir os digo Una flor que se abre Cada mañana Diferente Cada mañana Un movimiento Nuevo Para el amor Cada mañana Una circulación Diferente Vivir no es Eso que usted Tanto defiende Eso que usted Argumenta Con tanta pasión Que no se lo permiten Eso Eso es Morir Vivir no es Eso que usted Tanto defiende Eso que usted Argumenta Con tanta pasión Que no se lo permiten Eso Eso es Morir Morir Ahora Este es un paso Súper especial ¿Sí? 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 Se olvida Hasta de las canciones Que él inventa Eso es muy difícil Pero él lo consigue Por una gracia especial Todo el tiempo Todo el repertorio Bueno, yo no sé Lo que le pasa hoy A los espectadores Que dicen Que cante Virginia Que cante Virginia Yo no sé Cante Virginia A ver, ¿cuál, cuál, cuál? ¿No hay alguna preferencia? La del abuelo Ah La del abuelo Cantá de espaldas A la televisión No, no ¿Cuál? La de la abuelita La de la abuelita La de la abuelita La de los dedos La de María La de la hechicera Ay, la de María hechicera ¿Se acorda? Cuántas veces perdido En tus amables brazos María la hechicera Qué abuelita que tenía, ¿eh? Recorrimos los canteros Donde crecía la alegría Y los malvones se regaban Con la misma firmeza Con que las aguas Bajan de las montañas En primavera Para regar Los campos araucanos Tú reinabas Tu reino allá en Pompeya Tu mar y tu serpón Eran las manos El abuelo Antonio Tocando la guitarra Encendiendo su pipa Con el rojo carbón Entre sus dedos Y un corto silbido Para llamar a Juana La oveja Su inseparable compañera Cuántas veces Tu sol eran los ojos Ciegos del abuelo En mon y en tabaret Te sentabas Con un pañuelo negro En tu cabeza Y en tu falda Tocandoce panes calientes Cocidos en el barro Con tus manos Como cuando eras niña Y a orillas del limán Tu policán Vaciaba su belleza Con el público aquí presente Dice Poema, poema, poema Saludos desde Tegucigalpa, Honduras Ignacio Guizar dice Felicidades, querida Olga Un abrazo Y mando besos para todos los poetas Que nos están disfrutando Bueno Bueno De Jiménez Bojorce también Sandra Griffith Y otros amigos De la mujer y yo Un libro de Miguel Oscar Menaza El poema 15 A veces eres muy inteligente Dijo sarcástica Mientras mostraba sus nalgas al espejo Y rozaba Moviendo delicadamente las manos Sus pechos rosados y ardientes Tras la blusa Entiendo que hay algo que me pasa Le dije Cuando el poeta me toma de sorpresa Y me obliga sin más Por su presencia A escribir de la noche Y una mujer llorando Tomo el llorar de la mujer Y bordo un río Y con la noche Visto a la mujer de negro Y después Junto al río Con la mujer de negro Con la mujer de negro Podré besar los senos de la noche Hasta el amanecer Amarillo limón para vestir a la diosa Que se levanta y ya empieza a cantar Al verbo Al verbo lo que es del verbo Cantaba Mientras yo la ensartaba Contra la pared Colgada de mi cuerpo Agitaba los brazos y gritaba Al verbo lo que es del verbo Y se retorcía Y yo me daba cuenta Que ella era la diosa del movimiento Y hablaba en voz alta De su cuerpo ¡Qué tetas! ¡Qué culo! ¡Qué barbaridad! Y ella rugía Y en el rugir decía No debes preocuparte por mi goce Gozar en mí es algo natural Me pasa siempre Hasta cuando me gritas Me aterrorizan tus gritos Y sin embargo Sigo gozando en el horror En la caída Era infinito el goce Viéndola caer Y entonces Yo hablaba de su cuerpo ¡Qué tetas! ¡Qué culo! ¡Qué barbaridad! De golpe se detuvo Y fue piedra Dolor Enmudeció su goce Y dijo ¿Por qué con ella tal o cual cosa Que conmigo no? Yo nunca fui un mendigo Le dije Siempre fui un comerciante A unos les vendía una cosa Y a otros les vendía otra cosa Te comería el corazón Dijo ella Tensando la armonía Hasta el dolor Y entonces yo Ambicionando un beso Le dije Tratando de cerrar la cuestión Si me comieras el corazón Si me comieras el corazón Lo vomitarías Porque en mi corazón Yacen los restos de mi madre Está bien Dijo ella Y me besó Ayer te hicieron un elogio Porque este libro Se lo llevó un chico Que ayer te hizo un comentario De la poesía de la mujer y yo ¿Qué sorprendente no? ¿Qué sorprendente no? Dice que es sorprendente no? ¿Cómo? Sorprendente Con la experiencia de psicoanálisis Que con el título ¿Cómo enfermamos? El proceso de enfermar 19 horas Espero que la semana que viene De la conferencia Como sanamos A las 19 horas Pueden acudir Es gratuito Calle Princesa Número 13 Primero izquierda O asistir online Si visitan la página web De la escuela www.grupocero.org En la agenda Se pueden inscribir El sábado próximo El viernes hay otra El viernes hay taller Sí, el día 11 El viernes, ¿no? Sí El viernes a las 10 de la mañana Hay un taller gratuito Sobre claves para la seducción Para la seducción A 11 de la mañana También se pueden inscribir A través de la página web www.grupocero.org Con un seductor en persona Con un seductor Súper seductor en persona Viernes, el viernes a 11 Y el sábado a las 7 Presentación de los libros La agresividad en psicoanálisis Y el estadio del espejo Y el estadio del espejo ¡Qué bueno! Son clases dictadas en la escuela Que estamos publicando en cuadernillos ¿Dictadas por quién? Por Miguel Oscar Menaza Otra vez, otra vez Haciendo juegos Así que el sábado Día 12 A las 7 de la tarde Les esperamos Y bueno Pueden visitar La página web Tienen la televisión 24 horas ¿Y qué hora de la televisión? Pues esta semana hablamos En psicoanálisis a la carta Hablamos de la impotencia Que ya habíamos hablado Unas semanas antes Pero vamos a continuar Hay mucha impotencia Hay mucha impotencia Luego tenemos los cuentos de Norma Tenemos el jueves El fútbol El fútbol al diván Que ahí siguen los especialistas Dándole impulso a la liga Y a las 10 de la noche el jueves Tenemos poesía más poesía Esta vez con el poeta italiano Eugenio Montale Y el poeta del grupo 0 Fabián Menaza Un programa emocionante Ya verán por qué Lloramos El otro día le di un piloto A una chica Y me dijo Por favor No me de ilusionar Le digo No, no Yo no soy un histérico Soy un solutor ¿Y seguimos teniendo Flamenco tan muy crucial A la tele? Sí Sí Todos los días Todos los días Menos mal Seguimos bailando A pesar de todo Nada, por eso estamos en forma Ya volveremos Ya volveremos Volveremos El hombre vuelve siempre Siempre vuelve el amor Qué bonito Bravo Y bueno, hay que irse por hoy ¿Y cómo nos vamos? Pues ustedes saben que somos un poco viciosillos Y nos están yendo con el sexo ¡El sexo! ¡Uh! Un chiste, ¿no? Un chiste contamos Un chiste Sí ¿Cómo que no? Que el vicepresidente de la comunidad A punto de ser presidente Dijo por televisión Yo no soy un caballo ganador Soy simplemente un caballo Un chiste Un chiste Un chiste Un chiste Un chiste El sexo El sexo Divina Porque iría Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porque iría Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecido de ciega libertad Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca Delirio y fuego, danza en ese compás Que viene de desbordar, que acta te hace volar Que ningún amor podrá, con esa piel desatará Para que sólo interesa ser tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina Porque quería que todo el mundo quisiera controlar 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 Es un momento de nuestra relación propicio para comenzar a decirte Como es que a mí, me gustaría las cosas entre nosotros Y sin embargo, elijo el silencio entrecortado en mis versos Para no decirte del todo, para dar cabida en además a tu frondosa imaginación Sin la cual, debo reconocerlo Ya me sería muy difícil seguir viviendo ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Feliz semana, chicos! ¡Feliz semana, chicos! ¡Feliz semana, chicos! ¡Feliz semana, chicos! ¡Un abrazo! ¡Muchas gracias! ¡Feliz semana, chicos! Gracias por ver el video.